¿Qué pasa gente? Nuevo vídeo, hoy os traigo una partida de Gartic Fone, os digo, yo estaba editándolo y la verdad es que me he partido el culo, he llorado de la risa, literalmente. Os he dejado con los mejores momentos, muy cortadito para que no sea muy largo el vídeo. Y eso, ya sabéis que podéis verme en Twitch en directo, tenéis el enlace en la descripción. Y dicho esto, y avisando previamente de que el vídeo contiene un humor muy, muy, muy negro, es decir, muy negro. Creo que no hace falta avisarlo, pero que nadie se siente ofendido porque es humor, es un humor negro, era muy tarde y nos lo estábamos pasando bien. Pero bueno, no hace falta decir nada, gente. Os dejo con el vídeo, espero que os ríais, espero que os guste y nada, disfrutad del vídeo. ¡Joder! No, tío. El que haya puesto esto es perro, no lo sí. Vale, me gusta esta, ¿eh? El que haya puesto esto, qué perro, ¿eh? Seguro que sí, oye. El bigote, el bigote se lo ha puesto con último segundo. ¿Qué coño? ¿Qué bombas? ¿Qué es esto, chat? Madre mía, lo que acabo de escribir Lo que acabo de escribir Lo que acabo de escribir ¿Qué os parece este pedazo de dibujo que me acabo de marcar, gente? Hostia Hostia, este es bueno Madre mía Qué perro ha sido este Vamos a ser cancelados Este está jodido Vamos allá, gente, toca lo mejor Bien lo gracioso Muy buena Bien, diablo, para que no me banen Sin poner la palabra entera Que pesado, eh Te imaginas El papá no es esto cansado ya de entregar regalos A ver cuánto me quedan, joder El puto Adri Que tiene menos espíritu de navideño Que tengo que decir Oh, oh, oh Papá no es mi casa tocaba así Oh, oh, qué pesado Tú me has regalado No, tío, que hay menores Perro streamer No sé quién es No sé quién es ¿Quién es? ¿Hay Mendes? No, es un perro Pues streameando Es que no se me ocurre esta cosa Digref No Este me ha llegado a mí Digref explotándose a Gemita con el pico de su nueva skin Este me ha llegado a mí Ahora lo ha dibujado Tío A ver Gemita parece un perro así, ¿sabes? Nández dándole a Silvia Joder, Juan Dori, tío, estaba sesionado F, Rensail, no pasa nada otro día, tío A lo mejor paga una mano No, no, lo hace todo bien, ¿no? Bien, Valeria, bien Valeria El más 18, Valeria Fichada, Valeria Te voy a regalar una sub Eres la mejor del mundo Lo verdad es que tenemos aquí Todos un 30 años País donde se situaba Franco País donde se situaba Franco Aquí lo he dibujado yo Dibujazo, gente, dibujazo Un español vigo con sudadera verde No, no Es que la ha tocado Valeria ¿Y 10, Mendes? ¿10, Mendes? El puto Franco Se recupera, gente Franco nunca acabará Franco siempre en nuestros corazones, hombre Nunca muere Con España no había maricones Ni 8, M, ni 2 Ya vamos ¡Hijos de puta! La mierda tuy, chale La mierda los maricones Al centro de concentración amorísima De puta Los maricones chupanla Calderón, no digas la M palabra, ¿no? Porfa Puedes decir todo menos la M palabra Lo que terminan M y terminan haricones, ¿vale? Eso no lo diga El generalísimo padre y fundador de España Se lo digo, se lo digo mi fe Vale Súper tranquilo El generalísimo padre y fundador de España Gente La mejor sin duda La mejor ronda sin duda del todo el directo ¡No! ¡No! ¡Alejadlo! ¡No! ¡Qué buena! ¡No! Lo habíamos conseguido, tío Bueno Para mí estaba esa Le acabo de picar un puñetazo a la pared Y me destrozó el nudillo Yo te había puesto, tío Parece torrente Estoy llorando, tío ¡Qué bueno! ¿Hambri? ¿Dónde está el Betty? Aquí está el Betty ¿Dónde está el Betty? Aquí está el Betty ¿Baltasar tirando bombas? ¿Cuántos años tienes? ¿Juan Dobby? ¿Juan Dobby? Lo mejor que he escrito nunca, de verdad ¡Granate! ¡Granate! Yo le he cagado Yo le he cagado Las Ramblas ha tentado La Rambla ha tentado Silencio en el chat, por favor Silencio en el chat Menos mal que no se reen mis amigos Porque si no me banean, tío ¿Barcelona? Hasta el fin Un moro sacando la Moab en las Ramblas va ¡No! 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 Saca Valeria, que grande, tío Valeria, que grande Sergio Ramos atropellando a independentistas en la Ramblas ¡Qué ramos, tío! Sergio Ramos, ¿por qué, tío? ¡No! ¡Joder! ¡A la Madrid! ¡Qué raro de puta grande, tío! ¡Hostia, qué bueno esto! Muy bueno esto, tío Me ha encantado El avión de Chapecoense estrellado ¡Hostia, Guille! Me ha tocado a mí, tío No, a mí también me ha tocado Me ha tocado a mí primero Me ha tocado a mí, muy bueno este El equipo de fútbol El equipo de fútbol Chapecoense a punto de ver, Diosito Este me ha gustado, este ha estado muy guapo ¿Por qué, mente? Este me ha llegado a mí, fútbol Muy bueno, muy bueno ¿Eso ha sido un peo? ¿Eso ha sido un peo? Me ha acabado Me ha acabado de descazar, amigo Yo no puedo, te ocupo ¡Yo no puedo, yo no puedo! Accidente Chapecoense Joder, y la clava Hernández ¿Tú cómo recuperas? ¿Cómo recuperamos, eh? Está guapo jugar con Valeria, eh Me gusta, me gusta Valeria Traigan papel Qué bueno, tío Ripcha, Chapecoense Qué bueno, gente Aplausos en el chat, por favor Esto está siendo un espectáculo, tío Godzilla vs Mario No, hombre, pero el final ha acabado bien Rex vs Mario Kart Todo es normal Godzilla vs Mario Rex, bueno, el Rex se puede salvar Mario Kart también ¿Qué coño? ¿Qué coño? Feminista vs Ketchup Que Valeria es María esa La del directo ayer Feminista vs Ketchup Hostia Y Ketchup De Pueblo Paleta Versus Este lo he dibujado yo Respeto, respeto en el chat Lolito vs Feminazis Peloverde con Lolito Fernández Ufes Feminazis Va a faltar alguien que diga Las lavadas Buenamente Buenas noches si los quiere Grande, Zambris Buenas noches ¿Para qué es la última? Ah, que casi lo clava, eh? Casi lo clava, tú Falta uno Juan Dobby comiendo hamburguesas Mientras se masturba Juan Dobby comiendo hamburguesas Mientras se masturba La paja con el BK Del Juan Dobby Mientras ve al N Ande en tu Qué fallo, tío No había entendido yo Lo del Nande Ve, este me ha llegado a mí Con el BK No sé de qué era, tío Valeria Buen dibujo, Valeria Juan Dobby es el rey Buen dibujo, Valeria Juan es igual a rey Calder Elillo a Juan Elillo a Juan Ah, dejadme de dibujar yo Qué bueno, tío Qué bueno, de verdad